Yo no creo que, es decir, lo primero que había planteado desde un punto de vista de un país medianamente normalizado, con un sentido de para qué es la política y demás, es haber valorado las comunidades autónomas, sus competencias o no, en función simplemente de una cosa que cualquier persona podría entender, de su eficacia o su ineficacia, es decir, esto lo puede hacer mejor una comunidad autónoma, esto lo hace mejor el gobierno de la nación, o sea, el Estado. Es decir, entrando por ahí, pero nunca ha ido por ahí, entonces, ¿qué puede hacer la derecha cuando hemos llegado a este punto? Pues lo primero, como dice mi querido amigo, pues si de verdad les preocupara, no solo lo que es la ruptura de España, sino todo lo que está ocurriendo, es decir, la destrucción de la enseñanza, la destrucción de la educación, que lo pongo separado, porque son cosas distintas, es decir, lo que estamos haciendo con los jóvenes, la estafa universitaria, que está regalando títulos que no sirven para nada, y que los jóvenes se manifiestan contra todo, pero no porque les están estafando en las universidades, ¿no? Entonces, yo si fuera joven estaría protestando porque me estáis estafando, me estáis quedando en el futuro. Eso es una derecha, solo lo puede hacer, vamos a decir una derecha, centro derecha, es decir, todo lo que no sea este tinglado que tenemos aquí tan peligroso, solo se puede hacer hablando y cooperando y colaborando. Es lo que hizo Meloni en Italia, es decir, no es que en España es muy difícil, oiga, es que en Italia es muy difícil, no puede ser, o sea, no tenía que unir a dos partidos, tenía que unir a una ensalada que era, pues, voy a decir, yo es que esa señora me quito el sombrero. Y entonces, ¿por qué consiguen llegar a hacer eso? Me imagino que muchos porque quieren el poder y vivir bien, porque esto que es inevitable, pero seguramente solo se puede llegar a ese salto porque de verdad te preocupa tu país, porque de verdad te preocupa lo que está pasando en tu país y porque de verdad, más allá de tus ambiciones particulares, pues, entiendes que como político tienes que hacer una transacción y ¿cuál es la transacción? Servir a tu país. Y eso es lo que no hay aquí y lo que perciben muchos votantes, que igual jóvenes, no tan jóvenes, que a veces al final no votan ni a un partido de derechas ni al otro, es precisamente eso, es decir, no os creo, me vais a tomar el pelo. Entonces, ¿qué hacen? Pues al final, pues, se quedan en casa igual o votan a desgana o no votan. Y no solo eso, sino que en su entorno, por eso os comentaba, que los 200.000 personas que han tenido que irse del país vasco no solo son los 200.000 votos, son sus hijos, si eran maestros ya no pueden dar clases, no pueden enseñar, no pueden dar sus opiniones, no pueden influir en la sociedad civil vasca. No han expulsado solo 200.000 votos, han expulsado, digamos, una forma de pensar, una opinión, una postura que no ha tenido, que ha perdido todo el músculo que tenía, que eran ni más ni menos que 200.000 personas. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a esto? Pues, hombre, planteándote que tienes que tener una política, primero un gobierno en la sombra. O sea, no hay gobiernos en la sombra. Un gobierno en la sombra, como hizo Margaret Thatcher, que consiste en poner un equipo detrás de cada ministro, en lo que sea, y en cada comunidad autónoma, para saber exactamente qué es lo que hacen los otros, por qué está mal, para poder explicarlo, y qué harías tú. Y poner a la gente a trabajar, a ir a los pueblos, no se va a los pueblos apenas, además, allí no dejan, pero sobre todo porque la política se ha dejado de hacer a pie de calle. No hay que ir a un mitin ni a dos, hay que hacer como en Italia. En Italia van a los pueblos, porque tienes que hablar con la cofradía de pescadores, tienes que hablar con el polígono industrial de la zona de Sagunto de Valencia, tienes que hablar con qué os pasa, qué tenéis, y tomar nota y crear una imagen de país, un modelo de nación, y eso es lo único que puedes contraponer contra todos estos tíos que han conseguido que las nuevas generaciones, a las que no se les ha enseñado nada de esto, hayan olvidado y no sean conscientes de que el mal nunca llama a tu puerta diciendo soy el mal. Dicen, no, se presenta con la cara de tu abuela preferida, y que son el amor, y tal. Entonces, claro, los jóvenes, como decíais al principio, no sé quién ha sido de vosotros, pero al final es que casi valdría la pena que gobernara Bildu 40 años, hasta que cogiera confianza de verdad para que demostrara de lo que es capaz y escarmentara. Es muy radical, pero me da pena.